Yo no sé a lo que tú has venido Yo vine a alabar a Dios Yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Ay, pero qué felicidad Ay, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Ay, pero qué felicidad Ay, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Aquí está el pueblo de Dios Que alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios Que alaba con poder El poder de Dios Ya está aquí El poder de Dios Ya está aquí Que me llene a mí Que llene, que llene a mí Que me llene, que me llene a mí Que llene, que llene a mí Vamos a glorificarle Porque solo lo merece Vamos a glorificarle, a glorificarle Porque lo merece Vamos a glorificarle Porque solo lo merece Vamos a glorificarle, a glorificarle Porque lo merece Vamos a glorificarle, a glorificarle